Hola, soy Flaco Tour, esto es One Mile Station. En el aire, sentí su olor y al recorrido, lo hice canción. Algo deseaba y lo trazaba hasta el final. Una cabaña encontré, pero no me quise quedar ahí. Yo me escapaba y acampaba hasta el final. Oh, sí. Tantas montañas por escalar y tantos mares por navegar. Tanta belleza que andas suelta. Ajá. 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 Y toda para vos. ¡Para vos! Quiero volver a perderme. Me vibra la piel pensando en viaje. Quiero sentir ese viento en mi corazón. Fui volviendo, queriendo más. Volvareda por conquistar. Quedarme puedo, pero no quiero. Quedarme en casa. Quedarme en casa. Hoy no. Hoy no. Quiero volver a perderme. Me vibra la piel. Me vibra la piel. Me vibra la piel. Empezando en viaje. Quiero sentir ese viento. Ese viento. Ese viento. En mi corazón. En mi corazón. Mi corazón. Yorn Con destino hacia el bar Un largo caminar Fuimos del viento que mierda vimos Pero por algo ahí estuvimos El momento y el lugar Para vibrar, sentir y cantar Una manera nueva de amar Y muchos kilómetros por transitar Tocando canciones en muchos rincones Latiendo al ritmo de un sueño estuvimos Desafinando Luego armonizando Siempre algo creando Tan raro noviazgo Tan bella experiencia De seguir intentando Siempre intentando Juntos 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 A pesar de todo Juntos 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 A pesar del dolor Juntos 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 De un sueño estuvimos Y juntos, juntos, juntos a pesar de todo Juntos, juntos, juntos a pesar del dolor A pesar de todo seguimos juntos A pesar de todo seguimos juntos Juntos, juntos, juntos a pesar de todo Juntos, 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 juntos Desafinando, luego armonizando Y seguir intentando, siempre intentando Oh yeah Juntos, 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 juntos